El mes pasado fue el abril más caluroso en la historia de las mediciones, que empezaron a llevarse a cabo en 1880, según estudios climáticos. Las temperaturas del mes pasado empataron con las del abril de 2010 y fueron las temperaturas medias más altas desde 1880, anunció la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, NOAA. En general la temperatura media del planeta en abril fue 0,77 grados centígrados más alta de lo normal. El mes pasado fue el 38 punto indicador ordinal masculino abril consecutivo, y el 350 punto indicador ordinal masculino mes consecutivo, con temperaturas más altas respecto del promedio. La última vez que abril fue más frío que el promedio normal fue en 1976. Aunque en algunos lugares del planeta no hizo mucho calor, como en el norte de Estados Unidos y el centro de Canadá, por ejemplo, en muchas zonas de la Tierra las temperaturas fueron de considerablemente más altas de lo habitual. Por ejemplo, en el centro de Siberia la temperatura fue aproximadamente 5 grados más alta del promedio entre los años 1981 y 2010. Los científicos predicen que este año podría ser el más cálido de la historia de las mediciones e indican que el aumento de la temperatura de la superficie del océano podría provocar el fenómeno del niño, como consecuencia del cual en algunas zonas habrá muchas precipitaciones mientras en otras se sufren sequías, con los consiguientes problemas vinculados. En este mapa de la Nora se pueden ver las anomalías de temperatura en el mundo el pasado abril. 1. En el Ártico en abril de 2014 se registró una reducción de la extensión del hielo del 4,1% en comparación con la media del período comprendido entre 1981 y 2010. 10. Es el quinto mínimo desde que en 1979 se iniciaron las observaciones satelitales. 2. Alaska vivió su abril más caluroso desde el 2007, y el 12 punto indicador ordinal masculino abril más cálido desde el inicio de las mediciones en 1918. 3. Las precipitaciones en Estados Unidos fueron más abundantes de lo habitual. En algunas regiones del país se rozaron cifras récord. 4. En Argentina el índice de precipitaciones fue más alto de lo normal, y en algunas zonas alcanzaron el doble de los valores habituales. 5. Las temperaturas en casi toda Europa fueron más altas de lo habitual. En algunos países se alcanzaron récords, por ejemplo en España, que vivió su segundo abril más caluroso. 6. El norte de África vivió un abril con temperaturas medias más altas de lo habitual. 7. En la Antártida se registró la mayor extensión de hielo jamás observada en abril en el continente, un 21,6% superior al promedio del período 1981-2010. 8. En partes del norte de Asia hizo más calor de lo habitual, y en algunas zonas se registraron temperaturas récord. 9. Para Australia el mes pasado fue el séptimo abril más cálido desde que se iniciaron las mediciones nacionales en 1910. El sur del país vivió el abril más húmedo jamás registrado. 10. El Ita, que se desarrolló entre el 1 y el 17 de abril, fue el ciclón más fuerte que afotó el estado australiano de Queensland desde la llegada del ciclón Yasin 2011. En las islas Salomón el Ita provocó inundaciones y deslizamientos que se cobraron la vida de 22 personas y afectó a otras 50.000. el ser rey. 14.